Una compañía que ha establecido y mantenido los valores correctos. Una compañía que se ha globalizado con los principios indicados. Una compañía que crece y comparte con todos sus consumidores. Somos Atomy. Atomy ha tenido un crecimiento constante desde su fundación en el año 2009. Ha alcanzado ventas globales de 1.300 millones de dólares y acumuló 6 millones de miembros a nivel global. Atomy ha basado su éxito en la filosofía, más allá de la satisfacción del cliente. Los esfuerzos de Atomy siguen en constante crecimiento. Proporcionando productos de alta calidad a un precio accesible. La ventaja competitiva de Atomy se basa en el núcleo de su proceso de distribución. Atomy se esfuerza por ofrecer productos de calidad absoluta a un precio absoluto. Estos son los valores por los que Atomy se ha esforzado desde el principio. En todos los productos de Atomy, incluidos suplementos, belleza, hogar, alimentos, moda y electrodomésticos, se puede encontrar la filosofía de calidad absoluta y precio absoluto. Gracias a esta filosofía, los consumidores han puesto su confianza en Atomy y los consideran como una promesa de calidad. Atomy Heam ha superado los 900 millones de dólares en ventas totales y se ha registrado como el artículo más vendido en ventas directas durante 5 años consecutivos. Atomy Absolut también se ha convertido en un producto de gran éxito, superando la venta de 254 millones de dólares ventas totales durante 3 años de su lanzamiento. El sistema cuidado para la piel de Fein, que se ha renovado con los mejores materiales y la más alta tecnología de Atomy, tiene un alto prestigio entre los consumidores, ya que mantiene la filosofía de producto de Atomy. Desde 2010 comenzando con los Estados Unidos, Atomy ha aperturado 13 sedes en el extranjero, logrando presencia en Asia, Norteamérica, Oceanía y Europa. Atomy es una compañía global que tiene 6 millones de miembros en todo el mundo. Con su constante crecimiento anual, en 2019 Atomy recibió el premio Torre de Exportación por ventas de 100 millones de dólares. La compañía realiza anualmente más de 2.000 seminarios en todo el mundo. En estas plataformas de comunicación, la participación activa de los miembros muestra todo el potencial de Atomy. Atomy continúa preparándose para su expansión en el extranjero a países como China, India, Reino Unido, Alemania, Brasil y Colombia. Al adquirir productos a nivel mundial, siguiendo la filosofía de calidad absoluta y precio absoluto de Atomy, y distribuirlos a través de su red global, Atomy está implementando su estrategia GSGS, Global Sourcing, Global Sales. Atomy Park está ubicado en la ciudad de Gongyu, provincia de Chungnan, y está diseñado acorde a la innovadora cultura de trabajo de Atomy, la cual ayuda a formar un equipo flexible de acuerdo con las necesidades de cada proyecto. También está diseñado para romper las barreras del trabajo y la vida, para maximizar la creatividad de los empleados, y para ayudar al éxito de los miembros con varios seminarios y talleres. Atomy Park se convertirá en un hogar para cualquier atomeano que desee visitarlo desde cualquier lugar del mundo. El sistema de éxito de Atomy es el motor de su crecimiento, ya que la compañía organiza oficialmente los seminarios, permitiendo que cualquier persona tenga éxito, independientemente de sus habilidades personales. Atomy siempre apoya a sus socios comerciales, para que ellos se puedan enfocar en la calidad de los productos, pagando de contado en menos de una semana de la entrega. Esto da como resultado un sistema de control de calidad mutuo. Todos estos apoyos fomentan un ciclo saludable de crecimiento acompañado. Compartir es parte de la responsabilidad de una empresa. Con el compromiso de mejorar la calidad de vida de la sociedad, realiza prácticas compartidas, junto con sus empleados, socios comerciales y miembros. En los lugares que más necesitan ayuda, los miembros de las sedes en el extranjero de Atomy se convierten en uno y practican el acto de compartir para construir un mundo en el que todos puedan ser felices. Una compañía que se adhiere a sus principios para crear una nueva cultura de distribución. Una compañía en la que confían sus miembros a medida que se expande a nivel mundial. Una compañía que sueña con el éxito de los consumidores, más allá de la satisfacción del cliente. Una compañía que aprecia el espíritu. Somos Orgullosamente Atomy.